que iniciamos super mario bros el mundo 1 mundo 1 1 matamos al pitufin agarramos nuestro honguito para hacerlo mas grande avanzamos a este tubo nos podemos meter y salimos al final de la escena por ahi hay una vida extra escondida metemos a este tubo salimos ya casi al final de la escena solamente tenemos que esquivar a estos otros dos pitufines y ya llegamos a la bandera mundo 1 1 finalizado continuamos tiritiritiritiritirim bien mundo 1 2 que es un subterráneo para abajo mario en esta escena si logramos llegar a la parte de ahi arriba ahi que se puede hacer desde aca nos libramos de todos los obstaculos que podamos encontrar por aca abajo que hay una estrellita por aca podemos llegar a la parte de arriba e irnos corriendo y esquivamos y esquivamos todo lo que encontremos aca abajo todos estos enemigos aqui hay una flor aqui hay unas escondidas para subir por aca y como se dan cuenta esquivamos todos los enemigos que están en la parte de abajo nada mas hay que tener cuidado con estos pozos no quiero dejarnos caer ahi y ya llegamos al final del mundo 1 2 banderita y finalizado tiriririm mundo 1 3 a continuacion este mundo no tiene muchos problemas creo que lo mas dificil son esas plataformas hay un par mas adelante que se estan moviendo de manera horizontal y que hay que calcular cuando venga la otra para subir a esta listo llegamos al final del mundo 1 3 y llegamos al castillo de Bowser a ver a ver castillo de Bowser mundo 1 4 voy a tratar de llegar con como mario de fuego para saber quien es el que esta disfrazado como Bowser porque en realidad no es Bowser el que esta protegiendo este castillo a ver uy ahi esta ok podemos saltar encima de esta plataforma y jalar el dispositivo que mantiene el puente colgando para que se caiga Bowser o si le disparamos suficientes balitas vamos a saber quien era el que estaba disfrazado que en este caso era un Pito Finba bueno un Goomba y rescatamos a la princesa no gracias Mario pero la princesa esta en otro castillo ok y